yo le invité un proyecto me dijo que me puso par de condiciones una claro que sí por supuesto y bueno vamos a pasar increíble yo creo no quiero verlo tanto porque no quiero problemas es que traía la mascota y yo no quiero responsabilidades no pero yo creo que no la vamos a pasar muy padre si de eso se trata vamos a hacer un proyecto tiene 25 capítulos es una miniserie que se va a hacer para la época de las olimpiadas entonces básicamente es un formato pues de novela donde de alguna manera voy a entrar en el mundo de ella y avanzar a ninguna y bueno vamos a vivir una historia de amor como cualquier pareja pero ya todos quieren contigo y yo también quiero con todos nada más que yo creo que se ataquen los que se tengan que atacar porque la vamos a pasar y tu traductor ya lo llevas yo creo que tú sí sabes yo soy experto en el mundo uy papá no hombre se pasa de los requisitos este hombre ¿quién no quisiera? no se hagan patejas todo el mundo quisiera hasta ustedes bueno sí pero vamos a trabajar Valeria está clarísimo ya lo hablamos me dijo te lo llévatelo te lo regalé no 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 yo te lo regreso el 17 mano y no me lo tres mujeres las habitaciones como se van a dividir ah nos iamos separado nomás no empieces con tus arruiles porque son así oye pero en este momento de igualdad Valeria también puede tener un viaje bueno ella en cuanto va a hacer su proyecto también de televisión y de deporte ella va y comparte no empieces de enredosa oye yo abierto a ella y a ver ella abierta a mi también oye es una no celosa entonces es trabajo nada más mucha tentación no creas esto me veo voluptuosa en la cámara pero no estoy tan si cargos después después voy a pasar los tres días después de de parís voy a parar tres días para ver bueno básicamente en la parte actual yo creo que una de las cosas que hemos hablado con el productor es lo que le encanta la gente vamos a llevar un libreto pero básicamente vamos a trabajar mucho con lo que es la improvisación y lo que vayamos viviendo la verdad estoy nerviosa estoy nerviosa pero bueno lo voy a hacer y voy a tratar de meterle todo todo lo bonito como abuelo como como lo estás viviendo como lo vas a pasar hablo con el niño hablo con mi hija todos los días y lo veo diario y tengo mis llamaditas con el niño y fue también especial la hija de este mes porque de pronto con el que pasó con el esposo de tu hija y todo esto llegó como a la diversidad si no claro es una bendición Oliver ha sido una bendición es un regalo de Dios un regalo de vida para toda la familia por todas las cosas que pasaron y por lo fuerte también y lo duro que le tocó a Nicole vivir con su embarazo entonces en este momento estamos muy felices y compartiendo todos los momentos lindos con él Julián tenía ratito que no te entrevistaba aprovechaba para preguntarte si te sumaras a la ley Manlio y si de alguna manera pues ya como ves este movimiento porque ya varios hombres están pronunciando para que pues de alguna manera les favorezca la ley vicaria también o sea para que no... como siempre he dicho para mí la igualdad es lo más importante en todo porque los hombres, los hombres, las mujeres, todos tienen que tener la misma igualdad en todos los derechos claro que ellas, ellos, ellas, todo igualdad para todos yo creo que eso de alguna manera también se va a tratar este proyecto que vamos a hacer donde vamos a trabajar mucho con la inclusión donde yo voy a traer, como les dije, voy a traer el mundo de ella que está empeñada en que yo me viste y que haga de gara entonces trajo una tacas y una peluca y entonces tratando de convencerme yo creo que... si, si... creo que si eres más el de convencer Julián y yo pues yo me he puesto tacas y me he puesto ya mis pelucas para el teatro pero si tu me lo pides quizás no pienses y lo hagas Julián... pero... yo te voy a empadir con un par de tequilitas claro, unos tres tequilitas y caes mi hijo Julián, pero retomando la pregunta de mi compañero en ese sentido a hoy día pues como has vivido esta parte, el hecho de no estar con tu hijo como ha sido, como lo vives pues yo lo estoy viendo desde el día uno igual o sea, no ha cambiado nada, ¿no? y podrán existir mil leyes viejas, nuevas y la cuestión es que pues me dejen vivir por el niño pero eso no tiene nada que ver con las leyes que existan o que vayan a existir ¿ya ha llegado a un acuerdo? es un tema de la mamá, ya lo hemos hablado ¿ya ha llegado a un acuerdo con ella para que pueda salir en comerciales o que de pronto salga en capítulos? ella tiene la patria potestad y tiene toda la potestad y el derecho para poder hacer con el niño lo que quiera ¿esperas la reconciliación pronta? en ese momento lo que le invitó para que llevara a alguien a otro ¿la pudieras estar enterado de eso? ¿tienes que en un nuevo predado? no, 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 pero yo no tengo la patria potestad esa es una de las cosas de la patria potestad ¿y te parece que pase eso? que él ya esté desarrollando una carrera sí, claro, creo que sí se lo merece y si el talento es guapo es y es un niño que se ve que está feliz que está muy bien criado entonces pues lo que él haga desde lejos y desde la distancia lo voy a apoyar pero Julio, si te vimos triste y un poco honesto cuando pasó y las personas tendrán asesino no, pero no fue por la situación no fue porque lo llevaron fue mi enojo fue con la producción por la manera y por pusieron el banner no sé cómo le llaman a ustedes el súper porque le pusieron el hijo de Marjorie el hijo de Marjorie ese fue mi reclamo eso fue todo él tiene todo el derecho y él también de hacerlo además que... estoy enterando a todo el árbol y yo aquí no mames yo lo sabía y ahora resulta ¿y con Linder Conde ya lograste hacer las pasas? que te hagan en contra ah, pero eso fue hace muchos años hace bastantes años en las lunas del auditorio pero... tú también chida ahorita vamos a tener una chimeada exacto bueno, era 14 horas sí, hay muchísimas o sea, vamos a hacer varias cosas entonces... pero qué pasó ahí o sea, que te vio no, eso ya tiene muchos años ya eso ya, mira yo de verdad que la otra vez ella se encontró a unos maquillistas o... no recuerdo a quién y dijo ahora sí ya sabe lo que se siente ¿no? porque... bueno, a veces uno somos personas normales y a veces estás estresada o enojada o te pasa algo y a veces no tienes ganas de dar una foto o de un video no sé, y le pasó a ella y estaba ocupada entonces yo... yo me quise... yo ni se la ofendida pero bueno, no pasa nada ojalá que después me la encuentre la perdonaste ya ay, no tengo nada que perdonarle oye, ¿y qué piensas de que no quiera mostrar a la nueva pareja que tiene? que... que si no lo... ni él ya se casó yo no sé nada no... está bueno, está guapo o no? no lo quiere enseñar no, no lo quiere enseñar porque la vez que luego le salen medio complicados el ganado no se muestra el ganado no se muestra no es más... ay, bueno, pues dejenla que sea feliz y todo eso a ustedes les da coraje porque no se los enseña oye, Wendy, ¿qué pasó siempre con Marlon? ¿qué hubo ahí? ¿si hubo ahí? ¿desfalco? ¿no hubo? ¿qué pasó? no, es mentira todo eso yo ya lo aclaré muchas veces y... y no me estafó no me robó porque... como si yo fuera a mí pero es que tus amigas ya no quieren hablar de él tampoco entonces dan a entender no, pues es que yo les dije que mejor ya es mejor no tocar el tema de él porque obviamente él no es una persona pública y... y la verdad... y la verdad... sí, sí, sí ¡ay! sí, todo pago primera clase ay, espérate bueno, y en ese sentido tienes el colmillo justo para de pronto saber diferenciar y que no te guíes por el corazón y de pronto pues empieces como... sí, mira, la verdad ahorita en lo que estoy más enfocada es en trabajar y hacer mucho dinero que porque... claro que sí, por supuesto es la verdad entonces ahorita no tengo tiempo de... de un hombre o algo porque ahorita muchos hombres se me acercan nada más para que yo... un beneficio o algo pero por ejemplo con él yo lo respeto lo quiero mucho pero ya no hablamos mucho tampoco ya... de hecho no nos sentimos en las redes perdón con este actor con David Ortega este, no, es mi amigo nada más que hay besitos que una sedaya tomadita en el antro con los amigos y pues nos encontramos no, 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 no no, no no, no no, no si hay besos conmigo van a ser de amor así que nada de dragito ni nada no, no, no es que aún no pierdo aún no rompo el hielo con Julián entonces me da un poquito de... de nervios oye Wendy que conociste también como vas con el asiento que te pasa en la piel bien, bien, bien ya estoy superado bueno... me dio cáncer no jueves pero nada yo estoy bien tengo que seguir con mis... revisiones cada tres, cuatro meses revisar y siempre que... que pues... ver que no tenga algún... lunar o algo que se convierta en cáncer pero estoy bien apenas me estoy enterando aquí de todo el arruende con Julián y que 14 horas te faltan si, 14 no y más días más tantos vas a conocer más todavía yo, yo nunca he ido allá entonces Julián me va a enseñar lo que ya conoce él por allá y todo este... vamos a ver qué show y todos los trucos y todos los trucos entonces pues... vemos y les vamos ahí diciendo en las historias y en Instagram y todo el pedo en las redes sociales oye Wendy, ¿cómo ves? me pasas a dormir anoche que lo que me pasaste tu red porque andaba bien... ah no por eso yo andaba bien crudo me aventé a una fiesta de dos días entonces... oye, ¿cómo fue tu reencuentro con Gustavo Adolfo? oye andas perdonando a todo mundo es que es mejor ir por la vida con amor y paz y no estar peleando con la gente y que te pareció la entrevista super lindo me trató super bien el señor y yo me la pasé increíble y nos divertimos un buen pero bueno el tema es que nos vamos a ir a París vamos a hacer un proyecto bien chingón y nos la vamos a... ¿eh? este... un viejo amor es mejor en París oye Wendy, para terminar de mi parte quisiera preguntarte ahorita, digo, tú conociste a Lucía Méndez ¿no? se entrevistaba por ella y todo claro pero ya de la prima temporada de Siempre Reinas y de la segunda todas han salido peleadas con ella digo, gustaría en una tercera si debe ser una siempre reina con Lucía Méndez no entro ahí pero yo respeto mucho a Lucía Méndez y me cae muy bien es super linda a veces me manda un mensajito y conmigo es un amor ella a veces la trayectoria en los diputados se va a estar ahí en el público ay, te amo muchas gracias porque siempre me lo gritan en la cara la gente te ama la gente te ama y entonces es importante oye Wendy, ¿cómo ves ahora la pata? es que ya se metió a la política que ya va por una diputación allá de ir a puerto no, no sé, no he hablado con ella pero por ahí la vi pero bueno, ese tema de política a mí no me gusta tocar mucho porque es un tema de mucho respeto y yo creo que tienes que estar muy preparado preparada para hablar de esos temas ¿cómo van los planes de boda? bueno, va a depender mucho de este viaje jajaja no seas payaso, no mames pero luego después me van a decir cosas y si, y si, y si te enamoré y pues ni modo bebé te va a tocar llorar porque yo hoy no quiero nada con mi bebé a ver besos claro, claro no sé sí yo le he ido y besos agarraditas de manos sudaditas de manos todo lo que hay todo lo que hay estás viendo que está saliendo la cuenta de una vez no, por favor no empiecen mejor para que vean todo ya pues va a ser transmitido por la jugada y todo eso no por tu DM tu DM como chico sí por el canal 2 por el 5 de lunes a viernes por el 5 de lunes a viernes por el 5 de lunes a viernes se van a entrar y los domingos por el 2 sí ah bueno pues ya ni modo ya de todos modos también me gusta hacer publicidad con permiso muchas gracias vale muchas gracias hay que hacer check-in gracias bye bye chicos cuídense mucho y no invierten cosas que no son no, este es mi comadre va, este es mi comadre vamos nos vamos a llevar al bebé nos vemos un saludo para Zahid un saludo para Zahid un saludo Zahid y todos los que están aquí ¡sí!